Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con negligencias médicas y hoy hablaré de la psiquiatría, que tiene mucha tela y a la gente que le gusten mis vídeos largos creo que va a disfrutar con este pensé en esperar a no tener barba y pelo largo y así por la gente que te estigmatiza como mira que más jadero, que es así desaliñado de la vida y mira tiene la cama sin acero y no sé qué, pero ¿desde cuándo yo cambio mi forma de vestir o de ser para placer a nadie? Desde nunca, entonces estoy loco, estoy loco, tengo barba Voy a empezar desde el principio Yo fui a psiquiatra la primera vez cuando vivía en Londres, seguramente en 1999 o en el 2000 El primer psiquiatra que me trató era el tío de Majo, no me sirvió de nada, pero bueno me dijo, no sé ni qué me dijo, pero era Majo, iba allí, nada cambiaba El tío ese se fue y el siguiente que me tocó se llamaba Mr. Biggs un tipo asqueroso, era lo que yo llamo un brito fucker, que es como el estereotipo de británico arrogante, chulo, nacionalista, facha, xenófobo y asqueroso, pues eso y la primera vez que fui allí me dijo, bueno, el tipo este que te trataba, tengo yo tu informe pero háblame un poco de lo que te pasa y bueno, le comenté entre otras cosas que cuando estaba con gente que a veces sentía así un poco incomodidad porque creía que pensaban cosas malas de mí y así y le dije, no sé si era paranoia, el médico anterior que me trató decía que simplemente yo era una persona así muy sensible no, 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 eso es paranoia, clarísimo, paranoia, tú eres paranoico y bueno, una serie de cosas más yo sí creo que soy paranoico y todo eso, pero que un tipo que te ha visto unos minutos y cuyo criterio se basa en que tú le has dado una descripción de una cosa respecto a cómo te encuentras a veces en grupos y tal y que te tilde de paranoico y que te diagnostique como paranoico pues es bastante negligente, desde luego yo porque soy una persona que tengo mi criterio y que no creo que el hecho de que un médico me diga algo lo convierte en cierto y me salí de allí y dije, bueno, el tipo este pero mucha gente saldría de allí con su estigma creyéndose que es paranoica y el hecho de que tú te creas que tienes determinado problema te da muchas papeletas para tener ese problema porque interiorizas ese estigma y te identificas con él y luego acabas actuando muchas veces de acuerdo con él un gran profesional luego alguna otra cosa que no creo que sea tan relevante pero bueno, porque se hace muy largo esto luego hubo otro que... tanto como Mr. Biggs que me dijo al final después de varias sesiones me dijo, es que si no quieres tomar la medicación no sé a qué vienes y dije, es que yo tampoco entonces dejé de ir luego más adelante me mandaron a otro que más o menos lo mismo era más majo y me acuerdo que en Londres estuve una época que estaba muy mal bueno, yo estuve bastante mal cuando estuve allí yo en general estoy bastante mal, la verdad pero allí estuve muy mal y me fui a la doctora de cabecera y le dije, mira, es que estoy en una época que estoy muy mal el riesgo de suicidio es alto y era para ver si me podía ser algún tranquilizante no para tomarlo de forma regular ni frecuente ni como tratamiento sino para momentos en los que yo me veo muy tenso que me veo en esa situación de riesgo alto de suicidio pues para tomarlo y tranquilizarme un poco y me dijo, no, no, no nosotros no damos esas cosas porque en Inglaterra no dan benzodiazepinas o por lo menos es muy complicado que te las den porque hubo un problema, un escándalo y un juicio de la hostia que mucha gente llevó al gobierno a juicio por recetar benzodiazepinas así a trochimoche en los 80 y los 90 y mucha gente sufrió efectos secundarios que parece que aquí va a tener que verse otro tipo de problema generalizado como ese para que le hagan un poco de caso al tema de la benzodiazepinas que es muy peligroso y me dijo, además tú tienes aquí un historial de abuso de drogas y le dije, ya vale ¿abuso de drogas de qué? de LSD, que no es adictivo yo no tengo ningún problema con las adicciones y la tía, que no, que no, que no le dije, pues necesito algún tipo de atención psicológica o algo uff, psicológica para ir a un psicólogo antes tienes que ir a un psiquiatra y te van a dar cita igual en un año así, ¿eh? y yo, pues, ¿y qué? pues nada pues la tía me larga de allí te viene un bipolar a tu consulta y te dice que hay un riesgo alto de suicidio y te pide ayuda de algún tipo y tú lo largas para casa sin ningún tipo de ayuda venga, venga, suicídate, chaval bueno luego ya salto a la situación en España el primer psiquiatra que fui en vivo yo no tomé medicación nunca hasta los 29, 30 años hasta que dije pfff estoy viviendo en el infierno esto es insoportable toda la vida con una ansiedad extrema que me comía las paredes que me... que era un tío amargado una mala hostia tremenda yo no me soportaba a mí mismo no soportaba a la gente la gente no me soportaba estaba con una angustia tremenda todo el tiempo unas preocupaciones terribles unas depresiones que me comía de 8 meses al año depresión grave por ahí entre 6 y 8 meses todos los años depresión grave y el resto del año depresión un poco más leve pero vamos y... y muchas obsesiones también tengo diagnosticado TOC y aunque no me lo diagnostiquen parece obvio no tengo diagnosticado pero también parece obvio que tengo trastorno tengo estrés postraumático seguramente de mi infancia que fue así de aquella manera porque sí son cosas que me vienen mucho a la cabeza y así y tengo... tengo rasgos de estrés postraumático pero eso no lo tengo diagnosticado y tengo también diagnosticada paranoia aunque no la tuviera diagnosticada también era obvio todo eso es obvio o sea, yo antes de ir al psiquiatra yo ya sabía que tenía todo eso y ellos lo corroboraron y... ah, eso y entonces llegó un momento en que dije esto no es vivir, tío y... y yo una de las razones por las que era muy reticente a tomar medicación bueno, una era que me iba a cambiar la personalidad lo cual la verdad es bueno, te la cambia y... y ya no eres tan puto neura ¿sabes? y prefiero ser como soy ahora que ser como era antes y estar como estoy ahora pero bueno que tomo... bueno, luego lo comento y después otra cosa era que yo decía es que una vez empieces a tomar una sustancia que te hace estar mejor y que tu vida es mejor al tomarla no vas a dejar de tomarla nunca y en eso estaba bastante en lo cierto porque a mí ahora dejar de tomar medicación cuando a mí me ayuda a tener depresiones más leves menos frecuentes no tan duraderas pues hombre me compensa bastante y luego con el tema de la ansiedad y las benzodiazepinas es un rollo pero me compensa pero... a qué precio porque tengo la memoria hecha un cristo no recuerdo mucho de lo que vivo lo que viví antes de tomar la medicación lo recuerdo muy bien tengo muy buena memoria además pero... lo que viví desde que empecé a tomar medicación ya no siempre lo tengo tan claro porque producen amnesia enterógrada las benzodiazepinas y eso significa que no recuerdas con claridad los eventos que ocurren cuando estás bajo sus efectos y a veces no recuerdas en absoluto y... entonces aparte de los problemas obvios que da eso de que te dicen cosas y no lo recuerdas de que has hecho cosas y no lo recuerdas de que vas a organizar fotos en el ordenador y dices hostia pero si esto ya lo hice de que grabas el mismo vídeo dos veces de que escribes el mismo artículo dos veces en... y cosas que evidentemente eso te puede afectar y te da problemas también hace que la sensación del paso del tiempo sea mucho más rápida porque nuestra sensación de nuestra vida está basada en recuerdos y si no tienes esos recuerdos te parece que el tiempo pasa mucho más rápido es cierto que según te haces más mayor el tiempo se percibe como algo que pasa más rápidamente pero esto es una cosa muy exagerada entonces es muy agobiante porque ves que te pasan los años y no te enteras pero eso a mí en relación a lo que me implica el estar tomando benzodiazepinas el estar sin tomar benzodiazepinas pues... pues me compensa también que tomar benzodiazepinas implica que el riesgo de tener Alzheimer aumenta entre un 50 y un 70% dependiendo de la fuente me da somnolencia y hace que me quede dormido en el autobús que me quede dormido si me pongo a leer muchas veces que me quede dormido si me pongo a ver cualquier vídeo película lo que sea que me quede dormido a veces hablando con gente si me tumbo porque me duele la espalda y estoy hablando con alguien me quedo frito a veces yo además es que tomo benzodiazepinas para no estar tan mal pero si tomo suficientes como para no tener ansiedad es que tengo que tomar una dosis que me quedo dormido de pie me ha pasado alguna vez estar de pie y caerme y... y también me he quedado dormido cantando con una amiga que improvisamos muchas veces cantando versos y tal y de canciones cantamos canciones le cambiamos la letra y vamos así improvisando y... y me quedo dormido una vez en medio de un verso y... me quedo dormido a veces masticando estoy comiendo no es muy común pero me ha pasado unas cuantas veces estoy comiendo y... de repente me despierto con comida en la boca a medio masticar y me he quedado dormido nada cosas de esas y... luego me cuesta más acceder a palabras que son de lo más sencillas como aceite patata o bolígrafo estoy hablando y el... el... este... el... el... bolígrafo y... y yo además que soy así muy preciso en mi forma de hablar y... y tiendo a escoger las palabras exactas porque... eso... cambia bastante en la comunicación no es que yo sea tan tiquismiquis es que eso... eso... yo creo que es importante bueno a mí me resulta importante bueno pues fui al señor psiquiatra este y le dije mira yo nunca bueno es verdad antes de ir al psiquiatra este me fui a la doctora de cabecera y le dije mira que estoy bastante mal que llevaba una época ahí ya un poco un poco mal con ansiedad y ahora lo he dejado con una chica que llevaba una relación de 7 años estoy así un poco mal y antes de que terminara de decir solo a la tía estaba escribiendo ahí tranqui mazin y me lo dio así eso como quien te da un caramelo y es una benzodiazepina es alprazolam bueno después me fui al psiquiatra para que me diera medicación ya de otro tipo que es la motrigina que tomo que es un anti es un antiepiléptico y en los bipolares muchos antiepilépticos funcionan como estabilizadores de ánimo y a mí la verdad me va bastante bien y no noto muchos efectos secundarios parece que puede causar reducción de la densidad ósea entonces igual es bueno que tome suplementos de calcio voy a empezar a tomarlos tomo suplementos de vitamina D que debería tomarlo muchísima gente porque es súper común la deficiencia en España por ejemplo se estima que hay un 85% de la población que tiene deficiencia de vitamina D no solo por el sitio en el que vivimos que no es tan al sur sino porque no estamos ahí trabajando en el campo todo el tiempo y que no es el sol y que el cuerpo sintetiza la vitamina D a raíz de recibir la luz del sol y en sitios más al norte es prácticamente generalizado que la gente tome suplementos pero yo la gente que conozco en España que se ha ido a hacer las pruebas de vitamina D tienen deficiencia yo y una señora que conozco que anda mucho al sol y que va a la playa y toda la hostia yo le dije vas a ver como tiene enseña que va yo con todo lo que anda al sol fui allí deficiencia de vitamina D yo también y te dan suplementos que son una mierda yo he tomado los suplementos que me daban y volví allí cuando se me terminaron y seguía con deficiencia lo que hicieron fue darme otra vez los mismos suplementos en la misma cantidad es oye tía que si sigo teniendo deficiencia pues parece que esto no me compré yo vitamina D por mi cuenta y hombre tienes que estudiar un poco cuánto te tomas porque es una vitamina que es liposoluble como la vitamina A, K, D y E si no me equivoco y con esas tienes que tener un poco de cuidado al tomar suplementos porque puedes tener una sobredosis y te da problemas con las hidrosolubles normalmente las vean si no hay problemas si tomas de más vitamina D porque hablaba yo de la vitamina D no me acuerdo bueno ah, lo de la amotrigina sí pero bueno el tema es que la amotrigina lleva usándose en unos cuantos años pero te dicen esta medicación es segura es segura que me vienes a contar pero ya no con el tema de psiquiatría es con todos los medicamentos que nos dicen que son seguros entonces ¿cómo me puedes decir que un medicamento es seguro cuando ni siquiera ha pasado una generación en la que lo hayan tomado? porque puede que en 20 años no me aparezcan ciertos efectos secundarios o en 30 pero que luego tenga unos efectos secundarios muy graves como pasa todo el tiempo con un montón de medicaciones que luego dicen ups pero ya te han jodido como con el omeprazol que a mí una farmacéutica me decía el omeprazol el omeprazol es totalmente inocuo hombre porque me quería dar eso yo ya he tomado bastante medicación como para tomar esto ¿sabes? eso es totalmente inocuo y yo pues lo dudo la verdad algo que altera el funcionamiento del organismo cuando el organismo funciona como funciona porque a lo largo de millones de años de evolución ha de algún modo seleccionado aquellos que tienen ciertas características que le hacen más sano y que le permiten vivir mejor para que se pueda reproducir pues alterar eso es raro que no tenga ningún efecto hay cosas que tienen más efecto otras que menos pero bueno y y luego se descubre de allá a unos pocos años o se descubre o no sé si lo sabían porque con el de Paquine no me acuerdo como se llama el de Paquine ácido valpróbico quizás sabían de sobra desde el 85 que producía malformaciones en los fetos cuando se le administraba mujeres embarazadas y no dijeron nada y todavía hace poco salió a la luz el problema este que ya sabían desde hace no sé cuánto y lo estaban recitando a la gente que la gente que piensa que la industria farmacéutica es una gente muy altruista que se dedica a trabajar para ayudarnos a todos y erradicar enfermedades y paliar problemas a la gente pues es bastante ingenua y que encima te tilden de conspiranoico cuando dices oye esto es una de las dos industrias más importantes del mundo y más poderosas y a lo que le importa una industria y una empresa es ganar pasta no le importa tu salud y lo podemos ver de forma que ha trabajado gente allí que ha salido de allí y ha dicho explícitamente que hay un montón de curas para un montón de problemas que no se hacen públicas y no se ponen en 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 el comercio porque porque son medicinas que curan y un paciente que está curado o que es sano pues no produce beneficios la industria farmacéutica por eso vas al médico y nunca te dice le dices tengo este problema y nunca te dice y que comes y duermes bien y haces ejercicio y no sé qué no sé cuánto no que te pasa esto toma te doy esto hay médicos que son muy negligentes hay médicos que a los que les hacen regalos las industrias farmacéuticas y hay médicos que simplemente con toda la buena intención del mundo estudian su carrera de medicina y luego trabajan de acuerdo con lo que aprendieron pero es que el temario de la carrera de medicina está totalmente dictado y condicionado por la industria farmacéutica solo te enseñan o principalmente te enseñan cómo paliar problemas de la gente y cómo evitar que sufran más y bueno cosas de operaciones así que son muy útiles evidentemente pero no se trata prácticamente nada eso lo sé porque conozco gente que ha estudiado eso el tema de la nutrición cuando lo que comemos es la principal causa de enfermedades y eso casi ni lo tocan y luego la prevención de problemas casi no lo tocan yo cuando hablo con médicos me miran con mala cara porque les hablo de cosas que es mejor prevenir un médico me recomendaba que comiera filetes con patatas fritas y huevos cuando le decía que yo no comía productos animales la causa número uno de muertes en la unión europea es la arteriosclerosis y la arteriosclerosis se genera por un exceso de grasa saturada en la sangre y en el mundo vegetal solo tienen de forma significativa grasa saturada el coco y la palma de forma que es bastante raro que una persona que no come productos animales tenga arteriosclerosis y de hecho se ve es que yo conozco a decenas y quizás bueno conozco a cientos de personas que no consumen productos animales y que no tienen ningún tipo de problema circulatorio y sin embargo la gente que si consume productos animales muchas de ellas tienen productos tienen problemas circulatorios por la arteriosclerosis y conozco alguno de ellos que se ha muerto debido a ello y seguramente tú también porque eso se expresa en muchas formas en derramas cerebrales en aneurismas en ataques de paros cardíacos y cosas así bueno bla 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 me fui por ahí por las ramas la industria farmacéutica si dejamos la industria farmacéutica psiquiatra ah me voy al psiquiatra aquí y le digo mira que en Londres me diagnosticaron un trastorno bipolar y está he estado ahora estoy muy mal y quiero empezar a tomar medicación y y no sé me hablaron de la amotrigina que no tiene muchos efectos secundarios y tal y me dice la amotrigina pues yo te doy la amotrigina hombre cada uno su propio médico y yo hombre ya estoy de acuerdo hasta cierto punto con que cada uno es su propio médico porque eres tú quien decide lo que tomar y no tomar no es un tipo que te receta algo eres tú ya él te puede recetar algo y tú decidir pero al fin y al cabo eres tú quien tiene que decidir pero que me esté recetando algo sin informarme mucho sobre la sustancia y especialmente que me esté recetando algo basándote en que yo llego aquí y te digo mira me han diagnosticado el trastorno bipolar en Inglaterra y punto y que no me preguntes en qué se basa tu diagnóstico tiendes más a la euforia o tiendes más a picos altos o tiendes más a la depresión has estado ingresado algo algo nada no me pregunta nada y me da medicación y bueno luego fui allí más adelante y le dije alguna de las veces varias veces le dije mira que aumenté la dosis de la motohigiena porque seguía mal y tal y el tío ah vale pues entonces hasta cuánto hasta cuánto pero dices hombre vamos a ver o sea yo porque controlo un poco y estudio un poco y sé un poco pero a un paciente lo lógico es decirle oye tío no subas la la dosis así tú sin avisarme ni nada pues el tío sí tan ancho yo por mí bien o sea me vino bien pero es negligente y pasó dos veces bueno después ese tío parece ser que lo jubilaron y me tocó otra doctora la primera vez que me ve le digo yo a esta psiquiatra que estaba le dije estaba tomando es citalopran que es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina que es lo que suelen recetar igual que el citalopran igual que la paroxetina igual que la sertralina y unas cuantas otras cosas y no me hacía nada y encima me mandaba a la mierda la vida sexual la tía dice pues si es por eso tan mal no debería aceptar y había allí una una chica haciendo prácticas y bueno le dije a tipa le expliqué yo que ella es la psiquiatra le tuvo que explicar yo que el tener problemas sexuales el no tener malas de follar el que no te corras en muchísimo tiempo y el que follar sea más de una agonía que otra cosa pues puede afectar la autoestima de la persona especialmente cuando estás en una relación con alguien cuando no te implica solo a ti y puede afectar a las relaciones hay gente que en una relación el sexo es una parte importante de la relación y que el hecho de que no exista sexo en la relación pues la deteriora a veces la termina incluso para alguna gente y que luego además iniciar una relación con alguien cuando esa persona sabe que follar contigo pues va a ser poca cosa o no va a ser algo que te apetezca mucho o algo pues también dificulta mucho eso y eso afecta evidentemente a tu estado de ánimo y ni siquiera reaccionó la chica que estaba ahí me miraba y asentía otra vez que fui la siguiente me preguntó qué tal y estaba con la depresión estoy mejor pero sigo ahí con el toque estoy rayadísimo que estoy en casa y quiero salir de casa hace buen día y digo no voy a estar aquí metido en casa con este día y voy a salir y voy a salir aquí y qué voy a hacer me voy a agobiar me quedo en casa y de allá un rato me veo por la ventana y digo me voy a quedar en casa en este día una mierda ya voy a salir cojo las cosas voy a salir y digo voy a salir me voy a agobiar me voy a aburrir toda esta zona la conozco voy a hacer fotos de qué si ya tengo todo fotografiado nada quedo y así todo el día hasta que se hace de noche ya digo bueno ya no tengo que salir los días que llueve al final lo agradezco porque no tengo la duda de si salgo o no salgo pero los días buenos lo he pasado bastante mal bueno y la tipa me dice bueno pues eso es coger y decir pues voy a salir y decidirse salir y salir y le tengo que explicar yo que si fuera tan sencillo pues que tú no estarías trabajando ahí y que no existiría la psiquiatría y que si venimos a tratarnos con medicamentos y así es porque no es tan sencillo decir voy a estar deprimido yo he deprimido una mierda hombre obsesión yo obsesión bueno y también había allí otra otra chica haciendo prácticas otra diferente que también me miraba y también me sentía así luego con otra cita la tipa esta fui allí y le dije que quería sustituir el Lorazepam por el Clonazepam porque lo había estado probando y y que me sentaba me fastidiaba menos la memoria el Lorazepam de todas las benzodiazepinas que he probado es la que más me fastidia la memoria y me jode bastante eso entonces la tipa no sé preguntó algo así y le dije mira yo de todas las benzodiazepinas que he probado el Alparzolam el Lorazepam el Lorazepam el Clonazepam el Lorazepam es la que más problemas de memoria me dan y me dicen el Alparzolam el Alparzolam no es una benzodiazepina porque era una de las que había enumerado y y digo como que no es una benzodiazepina no, no el Alparzolam no es una benzodiazepina y yo pensé que sí y el que no que no y entonces que es mira el día se quedó así y como me vio a mí así como tan convencido dijo bueno es una benzodiazepina atípica típica una polla es de las que más recetan los médicos bueno con el Clonazepam la tía cogió y se tuvo que poner a buscar en el ordenador las características del Clonazepam y me dice ah sí además tiene un cierto poder anticonvulsivo con lo cual para los bipolares también estabiliza y tal y yo ya ya lo sé por eso te lo pido entre otras cosas y le hablo de la trazodona como antidepresivo que no produce esos problemas de disfunción sexual me dice no la trazodona eso es para dormir eso no es un antidepresivo como que no es un antidepresivo la primera función de la trazodona es para tratar la depresión pues nada la tía parecía que no tenía ni puta idea sigo ahí hablándole un poco y de repente levanta la cabeza y dice Andrés pero esto parece un supermercado me dices quiero esto dame esto dame lo otro yo le dije yo no te digo dame esto dame lo otro yo te digo que te parece esto o este he estado investigando y esto me sienta mejor y tú eres la que decide si me das o no me das yo te estoy sugiriendo y y le dije soy yo el paciente soy yo quien tiene que decidir que toma y que le sienta bien no voy a tomar la medicación que tú me dices si a mi me sienta mal estaba yo un tipo haciendo prácticas y no 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 me dice quien tiene que decidir lo que tomas y lo que no tomas es la doctora como que soy yo el paciente soy yo quien sufre los efectos secundarios de las medicaciones y yo soy quien ve si me sientan bien o mal esto es psiquiatría y lo que estamos tratando son síntomas no es que yo te estoy diciendo no no tengo tuberculosis pero dame aquel antibiótico o dame aquel otro no es que esto es algo que es subjetivo para terminar con la tuberculosis se sabe bien que antibióticos hay que tomar bueno pues el tío que no que tiene que ser la doctora y y y le digo yo con otras cosas como la tuberculosis le puse de ejemplo yo tuve la tuberculosis y estuve grave y con la tuberculosis sí tienes que tomar el antibiótico porque si no se considera un atentado a la salud pública y es obligatorio que lo tomes es un delito no tomar rol el tío no 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 es obligatorio y yo bueno con esto el tío no se entera y dice si te manda un antibiótico para la gripe no sé qué el tío sin tener ni idea que la gripe es un virus y no una bacteria con lo cual el antibiótico no sirve para nada ahí ya no me metí porque no quería que fuera la discusión por ahí pero estábamos así un poco discutiendo y la doctora dijo la psiquiatra dijo bueno bueno dejadlo que hay gente esperando y tal estamos así la tía estaba escribiendo ahí y le digo al tío y tú de todas formas tú que sabes cuánto soy yo de medicina me dice no sé investigarás por ahí pero desde luego que médico no eres dije sí soy médico y el tío eres médico yo sí estudiaste la carrera sí estás licenciado y yo sí me dice ah perdona y yo hostia tío o sea yo estoy aquí debatiendo con él respecto a datos y ideas y no sé qué y el tío me trata con desprecio y con con ¿cómo se llama esto? con descendencia y en el momento en que le digo que soy médico ya está todo solucionado ya no hay discusión tengo razón porque he estudiado la carrera toma castaña y bueno al final me largué la doctora levanta la cabeza y me dice Andrés pero ¿cómo no me dijiste eso? y le dije yo yo no tengo que ir por ahí enseñando en mi currículum vitae a la gente se quedaron los dos así y me larga de allí con los dos creyendo que yo era doctor fue gracioso a ver qué más ya está con esa mujer se acabó y bueno luego cosas de tipo general no puede ser que tú vayas al psiquiatra y que vayas con miedo con preocupación con a ver qué me dice el gilipollas o la gilipollas esta y que te traten con condescendencia que te traten con paternalismo que te traten como un niño de 5 años porque no te hablan como una persona normal te hablan como si fueras un eso un niño un niño que además lo tratas tampoco nada bien y vas allí con problemas mentales y anímicos y estás mal y te encuentras con una persona que es la cosa más desagradable del mundo que es cara culo que te trata como una puta cosa y que te y que te trata así y dices joder colega que que plan ¿no? hace poco una amiga se encontró con una psiquiatra que la trató bien así de igual a igual y hablaba conmigo y lloraba de emoción porque se encontró a una psiquiatra que le hablaba de igual a igual y le hablaba normal y tenía en cuenta sus necesidades y prioridades y preocupaciones y y objeciones respecto a la medicación y así bueno yo desde que tengo en mi informe médico en mi historial médico eso de que soy bipolar y obsesivo y tal ha cambiado por completo el trato que me dan los médicos pero cualquier médico fui a bueno tanto en urgencias como en todos los lados te toman como una persona que eres una persona muy aprehensiva que realmente tu problema no es nada que es que tú te rayas con que tienes un problema y también te tratan con mucho paternalismo y con descendencia y también como si fueras un niño pequeño fui a la reumatóloga con unos problemas de la hostia que tengo yo de estenosis del canal medular unos dolores neuropáticos de la hostia tendinitis por todo el cuerpo contracturas por todo el cuerpo una sensibilidad al frío y al calor tremenda que por eso ya que tanto preguntáis millones de veces porque voy tan abrigado es porque al más mínimo fresquito o humedad o brisilla o cualquier cosa que tenga por aquí se me contracturan los hombros y los homóplatos y las dorsales y todo de una manera que alucinas y muchas veces tengo un calor de la hostia pero no me lo puedo quitar porque no basta con que no basta con que no tenga frío es que tengo que tener algo de calor para que no me contracture la espalda y las dorsales y y luego yo cojo abro un bote me jodo la mano y la tengo jodida para no sé cuánto tiempo se me forman tendinitis en los isquiotibiales que las tengo crónicas se me forman tendinitis en los pies en las manos de usar el ordenador y usar el ratón hago cualquier movimiento hace un poco como abrir para abrir la manilla de de puertas me acuerdo cuando vivía ahí en una casa que tenía una manilla así tenía que ya lo hacía por costumbre ya no me tenía que fijar pero era llegar ponerme puntillas agarrar y bajar para no hacer esto con la muñeca porque me jodo la muñeca bueno un montón de problemas y la tipa me vea y se siente me dice nada tú lo que pasa es que te obsesionas con el dolor porque como ve ahí que soy obsesivo le digo como que me asesino con el dolor el dolor es algo subjetivo o lo sientes o no lo sientes yo no soy hipocondríaco no te estoy viniendo aquí a decir me pasa esto tengo cáncer de tendones o tengo cáncer de músculos o tengo cáncer de espalda te estoy diciendo que me pasa esto que me duele esto que carajo me pasa que me diagnosticas o que tratamiento me das pues ninguno porque tú lo que pasa es que te obsesionas con el dolor y entonces me dice que me vaya a ver a mi psiquiatra y te pasas meses esperando para poder ir a una especialista y que su diagnóstico va a determinar cosas como ayudas que te den cosas como tratamiento que te den cosas como que te hagan puñetero caso después y cosas como ver a otro reumatólogo porque esta tía me hace eso yo cojo voy a la doctora y le digo mira que la tía esta es una incompetente mandame otro reumatólogo y no me mandan otro reumatólogo y cosas como esas a punta pala entonces se crea un estigma tremendo yo creo que en una sociedad en la que se estigmatiza claramente a la gente con diagnósticos psiquiátricos porque problemas mentales tiene todo el mundo el hecho de que no tengas un diagnóstico a veces es porque simplemente no ha sido un psiquiatra que la mayoría de la gente que va a un psiquiatra sale con un diagnóstico seguramente si todo el mundo fuera saldría con un diagnóstico porque eso es pastaza para las para la industria farmacéutica o porque les enseñan eso como decía antes esto es también por las mezclas de pinas bueno pues nada eso imagínate el final de la frase de lo que estaba diciendo ah que problemas mentales que tenemos todo el mundo que hay problemas mentales que son muy comunes como los celos como la necesidad de aceptación social como el consumismo que el consumismo hablamos así mucho de él pero realmente el que tu bienestar dependa de consumir es un problema muy grave y el bienestar de muchísima gente depende de consumir de comprar es más dedican su vida a eso dedican su vida se levantan a las 6 o las 7 de la mañana se van a trabajar trabajan 8 horas al día todos los puñeteros días no tienen tiempo para hacer otras cosas más que para comprarse algo que muchas veces no les aporta ninguna felicidad tengo esto y ahora a conseguir más pasta para comprarme otra cosa y y si no consumen no están bien pues eso es un grave problema mental de hecho condiciona mucho más su vida que la mía al tener trastorno bipolar o yo lo llamo bipolaridad porque trastorno no sé yo si es el término más correcto a no ser que se lo apliquemos a muchas otras cosas como trastorno de celos trastorno de consumismo y trastorno de muchas otras cosas pero pero a esa gente le condiciona toda su vida se dedican a eso toda su vida y yo hombre sí vale soy bipolar y tengo obsesiones y tengo todo lo que quieras pero bueno yo hago tengo vida ¿sabes? yo hago vídeos y hago música y y hago fotografía y escribo artículos y toco la batería y estoy con gente y voy al monte entonces no sé de quién no sé quién tiene más problema aquí ¿sabes? porque además mucha gente trabaja en curros que no le gustan una cosa es que curres en algo que te gusta pero la mayoría de la gente no lo hace entonces bueno eso que que se nos estigmatiza la gente que tenemos un diagnóstico psiquiátrico pero no es que tengamos más problemas mentales que la gente que no tiene un diagnóstico ya está se acabó no se acabó porque voy a hablar también de mis experiencias con negligencias médicas en cuanto a psiquiatría que no haya vivido yo directamente sino un amigo mío en concreto pero yo como estuve allí en primera persona pues también es mi experiencia con negligencias médicas este chico tiene trastorno bipolar bastante grave tiende bastante a los brotes de manía y así entonces tiene algunos problemas así psicóticos a veces y bueno lo han ingresado más de 10 veces no sé si 20 un poco menos de 20 pero muchas veces y un par de veces estuvo una vez 6 meses y otra vez estuvo 12 meses la vez que estuvo 6 meses él estaba perfectamente bien a los 2 meses o así y lo siguieron manteniendo allí 4 meses más por capricho del psiquiatra porque tú para entrar ahí tienes que firmar que estás de acuerdo con que te ingresan y luego el salir ya lo decide el psiquiatra hasta que lo decida el psiquiatra tú no sales y al firmar tú aceptas que te den la medicación que ellos quieren en la cantidad que ellos quieren y claro tú firmas pero oye vamos a ver estás cogiendo una persona que está en un brote psicótico o que está en una crisis anímica o mental de la hostia y le dices firma aquí y la persona puede estar desesperada entonces firma pero no porque sea consciente de todo eso o lo usupese bien sino porque está en una situación crítica no se puede igual que no consideras en su criterio algo sobre lo que por lo que guiarse y por eso lo quieres o consideras oportuno meterlo en un psiquiátrico o en una planta de psiquiatría entonces tampoco debería valerte su criterio a la hora de decidir si entro aquí bueno pues este chico estaba allí y tenía una paranoia de la hostia y lo tenían en una habitación con otra persona ya me pasa eso y me vuelvo a majara luego lo quitaron de allí y lo tuvieron en una habitación a él solo con una cámara filmándolo todo el tiempo había ahí arriba un espejo y yo iba allí y él me decía porque yo iba allí e intentaba alegrarlo yo a veces estaba muy mal y entraba allí y y decía yo no puedo entrar aquí mal y que este tipo se ponga peor porque yo esté mal tengo que cambiar el chip y hacer que estoy bien o ponerme bien porque no puede ser entonces yo llegaba allí y me ponía bien y hacía el payaso me ponía a bailar y hacer que tocaba el piano en la ventana me metía debajo de la cama hacer que bailaba break y de todo y con él también tengo así mucho cachondeo y nos reíamos mucho pero a veces me decía cuidado aquí arriba hay una cámara que están filmando todo el tiempo y yo ¿qué dices? hombre estás flipado estás paranoico y lo decía varias veces y un día me dice mira que sí hombre ven y vamos allí a la barra donde estaban las las enfermeras despachando drogas y y me dice dice no vamos a hacer nada espera mira ves mira así digo hostia pero es hasta habitación y me dice ya te lo dices que 20 veces coño y hostia y bueno a este chico lo tenían total y absolutamente zumbado los primeros meses no podías hablar con él hablaba yo iba a visitar y estaba una hora con él y lo entendía le entendía un 10% de lo que decía si llegaba y estaba dormido para levantarlo era aquello casi imposible me pasaba ahí un buen ratazo para conseguir levantarlo y luego me acuerdo una vez que fue a fumar teníamos una sala en la que pueden fumar y y llega allí y le dice una enfermera que como vienes hoy que no vienes con las piernas arrastrando no puedes con las piernas y dije es por la medicación que le dan dice ya es que hay que darle no sé qué y yo ya pero no tienes por qué burlarte de él coño es que es el puto colmo y recuerdo una vez que fui allí no espérate una vez yo bajaba en el ascensor con una de las enfermeras y le dije oye al chico esto lo tenéis que tener tan extremadamente zumbado y dice es que estaba muy arriba tal había que bajar no sé qué y yo por no insistir y porque por el bien de mi amigo ¿no? y dice bueno vosotras sabréis que son los profesionales pues a partir de entonces ya no estaba tan drogado o sea ahí te meten y mientras nadie diga nada te dejan zumbado porque molestas menos que por otro lado es semicomprensible porque tienen allí a unas pocas tías no sé por qué son siempre tías pero tienen allí unas pocas enfermeras para cuidar a 20 tipos y tipas que están en plena crisis que los acaban de meter allí en la planta de psiquiatría de urgencias y que estás allí generalmente unas semanas aunque este chico se pasó allí tres meses o así y claro no dan abasto este chico no sé qué pasó una vez que se quejó o les llamó algo lo ataron a la cama durante 24 horas y lo tuvieron ahí atado con unas bridas que son de plástico duro ahí y incluso llamó para que le trajeran algo para mear no vinieron se meó encima si tenías hasta tomar la medicación te atan a la cama te pueden atar hasta 72 horas de forma legal y si les molesta de alguna manera te pueden atar a la cama en algunos países no lo hacen y yo me pregunto si es que si es tan necesario eso que pasa que en esos países no hay gente con problemas mentales así de serios o es que solucionan los problemas de otra manera yo no digo que a veces en un principio cuando estás en plena crisis que es que estás totalmente fuera de sí pues que cojan y te limiten el movimiento depende de lo que estés haciendo pero que sea un método que se use ya en el psiquiátrico o de forma como dentro del tratamiento casi o de no sé es una puta locura y eso es un abuso tremendo y eso es una falta de 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 le faltan le llaman humanidad eso ¿no? pero la humanidad es la que hace falta de humanidad es ser un ser respetuoso con los demás me parece pero eso una falta de algo ahí con la persona tremenda y y que lo hagan también con chavales es en en centros de ¿cómo se llaman las cárceles para niños? lo llamaban reformatorios ahora lo llaman de otra manera ¿no? y en sitios donde están mayores también eso es lo que pasa que les facilita mucho las cosas pero no puedes hacer una barbaridad semejante solo porque te facilita las cosas a veces torturar a alguien te facilita el obtener información pero yo desde luego no es algo que defienda bueno pues el chico este desde entonces no lo drogaron tanto me acuerdo que una vez llegué allí y y fui a entrar por su puerta y estaba cerrada y las tipas me dijeron que me dijeron que había puesto una barricada con la 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 cámara la puso contra la puerta y no les dejaba entrar y estaba cruzada de mala hostia y yo llegué allí y había así como un ojo se llama un ojo de buey esto que son unos unas ventanillas así y y llamé y tal al principio decía ah no sé qué y cuando vio que era yo me abrió y me dejó entrar esta mala hostia así cruzado y me metí con él en cama estuvimos allí un rato y y bromeé con él y nos dimos abrazos y nos dimos besos y tal y al cabo de menos de media hora este tipo está muy bien y quitó de allí la cama y no sé qué y nos pusimos a andar por el pasillo y bromeando y el tío estaba bien y animado y bien y dices no es obvio lo que necesita este tipo parece que la medicación lo zumba pero no lo cura y ni la ayuda meter a una persona que tiene un problema psiquiátrico anímico anímico de confusión mental etcétera en un sitio que él es ajeno que con gente ajena con gente que tiene otros problemas de tipo psiquiátrico que no son los suyos y que no es que te entiendas mejor con ellos es que chocas con una persona que está en una realidad muy diferente a la tuya y que sus problemas te pueden estar influenciando a ti también y su comportamiento te puede estar influenciando estás en un sitio en el que tienes no tienes acceso a tus cosas te quitan todo estás en pijama te tienen pijama allí todo el tiempo con lo cual tú te autoestigmatizas como enfermo y tienes que pedir quiero el mp3 para escucharlo que en esta sala planta de psiquiatría sí que te dejaban escucharlo en el psiquiátrico al que fue después que quedan pocos psiquiátricos en España por cierto este lo cerraron hace poco allí no te dejaban escuchar música te dejaban escuchar música creo que era entre las 12 y la 1 y entre las 5 y las 6 o algo así con tus propios cascos porque claro escuchar música es como todos sabemos muy perjudicial para el estado de ánimo y estás mal y te pones a escuchar música que te gusta y te pones peor ¿verdad? y sin ningún contacto con el exterior sin acceso a internet tú ahí metido muchas veces sin que te permitan visitas yo me tenía que hacer pasar por el novio del chico este para que me dejaran ir pero hay gente a la que no le dejan recibir visitas ni siquiera de su pareja y este psiquiátrico estaba en el culo del mundo no llega a ningún tipo de transporte público hasta allí en un hospital y y eso que no es precisamente el mejor sitio para meter a una persona que tiene un problema lo más sano yo creo es tener a esa persona en un ambiente en que se sienta seguro cómodo algo conocido que le sea familiar con gente con gente que lo quiere y que lo trata bien y que tiene atención de gente directamente no de una gente que está estresada trabajando allí y que no te puede prestar atención personalizada es una chaladura meter a gente en un sitio así cuando está mal y bueno muchos detalles que tiene mucha tela que no sé si ponerme a mencionarlos todos pero bueno ahí estás encerrado en el puto infierno porque en la cárcel por lo menos no te drogan y sigues siendo tú pero esto es una cárcel en la que te meten sin juicio porque si tú por ejemplo agredes a alguien te meten aquí ya de forma obligatoria y te vas a comer el tiempo de tal ego psiquiátrico que ellos decidan sin ningún tipo de juicio y luego además vas a salir de ahí y tienes un juicio por la agresión y te puedes comer otro marrón en una cárcel que ya no es un psiquiátrico entonces tiene mucha tela el que yo por ejemplo yo no me meto en ningún tipo de lío porque como o sea no voy a manifestaciones ni nada porque en las manifestaciones te toca un madero chungo y te mete unas hostias y tú haces oye que y lo empujas y te comes un marrón de la hostia si eres bipolar o tienes algún diagnóstico psiquiátrico pueden decir este tío está jamado y te mandan para ahí entonces yo tengo mucho cuidado con esas cosas pero es vivir con miedo y es vivir bueno eso con miedo conozco el caso no sé si conocéis el caso pero bueno el caso hay unos cuantos casos pero yo conozco uno directamente de un tipo que tuvo un brote psicótico era bipolar llevaba mucho tiempo sin dormir y mucho tiempo con el brote prolongado y tuvo un brote que se puso un poco alterado y llamaron alguien llamó al al el 112 y vino la guardia civil y un médico en vez de ir el médico delante y la guardia civil detrás fueron al revés llegó la guardia civil y le dijo mira vente que te vas a venir con nosotros y estaba él solo en la casa no le podía hacer daño a nadie tampoco y él dijo espera que me voy a vestir y cuando se fue a vestir el guardia civil se puso a cargar el arma y un testigo que había ahí un amigo del chico este le dijo ¿y tú qué haces? le dice tengo que proteger a mi compañero proteger a su compañero salió el otro en vez de vestirse se había ido a la cocina empezó a tirar cubiertos por el suelo y salió con un cuchillo de untar y con un tenedor así alzándolos y diciendo os voy a comer a todos o algo similar y este tipo a unos dos o tres metros le cogió le pegó un tiro y lo mató y claro porque es un loco peligroso y tampoco importa mucho si lo matan porque luego la gente considera considera la versión oficial que fue que este hombre se abalanzó sobre el guardia civil con un cuchillo intentando apuñalarlo el guardia civil quedó absuelto el día del evento fue después un guardia civil a al hospital con una pequeña laceración aquí que se hizo el mismo como le dieron beta dinero lo mandaron para casa y dijo pues no me hicieron caso y se cogió y se hizo unos pinchazos con un tenedor en el brazo y fue de allí a unas horas otra vez al hospital a decir ah mira que antes se me olvidó esto sabes y y bueno en las declaraciones de los guardias civiles todos hablaban del 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 chico que estaba allí que era un testigo y desestimaron por completo su su declaración en el juicio a pesar de que la guardia civil el día del del suceso todos hablaban del chico este que estaba allí y en el juicio decían que allí no estaba y lo acusaron lo amenazaron con acusarlo de faltos o testimonio bueno no consideraron no consideraron su testimonio como como válido y lo pueden incluso llevar a juicio por por falso testimonio escondieron la bueno hicieron desaparecer la camiseta del chico que mataron se inventaron todo tipo de pruebas todo tipo de falsedades trajeron a testigos falsos y y bueno y para la opinión pública ese era un loco que se abalanzó sobre un policía y lo tuvo que matar y a ese tipo de cosas te arriesgas cuando tienes un diagnóstico de este tipo y y bueno y no hablo más que llevo hablando aquí un buen rato que que estéis bien que no os dejéis estigmatizar que si tienes un problema de algún tipo de este tipo de problema algún tipo de problema psiquiátrico no quiere decir que tú tengas un problema y el resto esté bien sino que igual tú lo reconoces y el resto no o igual tu problema es poco común y entonces lo consideran un trastorno y el problema que tiene otra gente es muy común y entonces lo consideran la normalidad e incluso el que no seas así lo consideran extraño como el que no tengas celos muchas veces por ejemplo lo que consideran como algo raro o una se considera una prueba de amor o el que no seas consumista y vivas con lo justo y tal te consideran un cutre o yo no compro ropa y muchas veces me dicen me pareces un mendigo no tengo ropa que me es cómoda tengo ropa que me abriga tengo ropa que me es útil y se supone que me tengo que poner a gastar pasta en otra ropa cuando ya tengo porque te parece que está vieja o sea la mierda soy yo el loco soy yo el enfermo y eso que si tienes un problema no lo dejes pasar trátalo no tienes por qué tratarlo psiquiátricamente no tienes por qué tomar medicación puedes tomarla también si lo decides la medicación que te van a dar es probable que tenga efectos secundarios así que infórmate muy bien sobre lo que tomas ya también para decidir si algo te interesa o no no tomes lo que te dan porque sí sino que infórmate y decide si lo tomas o no y mucho cuidado con la estigmatización a la que te van a someter mucho cuidado con el trato que te van a dar no aceptes que te traten de cualquier manera y sobre todo tú que no cambies tu percepción de ti mismo por ese diagnóstico tú no estás loco tú no estás enfermo tú tienes un problema y tú lo reconoces y tú lo tratas y el resto de tu personalidad y tu vida no tiene por qué tener que ver con eso no todo lo que haces en tu vida tiene que ver con eso yo cuando me enfado hay gente que lo atribuye a que eres bipolar eres obsesivo eres no sé qué oye tío que todo el mundo se enfada ¿sabes? que me puedo enfadar sin que sea por eso y puedo estar contento sin que sea euforia y puedo estar preocupado por algo sin que tenga que ser obsesivo que sí que soy muy obsesivo pero a veces preocuparse por algo o ser precavido a mí me dicen atribuyen un problema mental al hecho de que yo coja y me vaya por ahí y me lleve aguja e hilo y una pinza y un cortaúñas y una tijerita pequeña está atrayado está atrayado tío pues yo me encuentro por ahí y a veces menos mal que he llevado cosas de esas ¿sabes? y para lo que me pesa y lo que me ocupa me voy al monte y me llevo eso o me llevo ropa de repuesto etcétera como tantas veces que lo he necesitado y lo atribuyen a un problema mental cuando es ser precavido no es ser ni obsesivo ni preocupadizo ni hostias y eso que que no te dejes estigmatizar que no te dejes medicar sin que tú lo consideres oportuno y que estés bien un abrazo no